Hoy la televisión más humana tendrá dos pantallas en el Parque Simón Bolívar para que todos los hinchas cardenales, obviamente los que no pueden ingresar al estadio vean el partido de En Paz y Tranquilidad con esas full pantallas. Ahí está nuestro reportero volante, Johan. ¿Qué pasa en el Simón Bolívar? A ver, cuénteme cómo va lo de las pantallas, muy amable. Kini, muy buenas tardes. Los saludo a esta hora desde el Parque Metropolitano de Bogotá en donde transcurre con éxito la instalación de las tres pantallas gigantes por cuenta de Canal Capital para que la hinchada pueda disfrutar esta noche del partido entre Independiente de Santa Fe y Atlético Nacional. Me acompaña Jorge Moreno, productor del evento Bienvenido a Noticias Capital. ¿Cómo transcurre la instalación de estas pantallas? ¿Desde qué hora están ustedes en el montaje? Muchas gracias. Desde la noche anterior inició la logística del cargue y transporte de equipos. Hoy estamos desde las 8 de la mañana y estimamos que hasta las 3 y media, 4 de la tarde ya tenemos todo listo. ¿Tendrán ustedes esta noche también un show de luces? Es correcto, hay una iluminación de última tecnología, tecnología RGBW de LEDS con un consumo muy bajo y unas cabezas móviles tipo BIN. Realmente es un show de más de 30 cabezas móviles, una estructura americana a Toncat, todo gracias a la producción de Canal Capital con la colaboración de Sistema Multimagen y Crossover Iluminación Profesional. Finalmente, ¿a qué horas está disponible el acceso a los capitalinos a la hinchada? Tengo entendido que es igual que en el estadio, a partir de las 4 a 5 de la tarde ya se estarán abriendo las puertas.